Existen dos tipos de personas, los que disfrutan de no hacer nada y, por otro lado, los que disfrutan haciendo de todo. En la Costa Blanca tenemos de ambos, pero los que hemos trabajado por ella en el 2023 somos más de lo segundo, de hacer de todo. Y cuando decimos de todo, es absolutamente todo. Como por ejemplo, las más de 200 acciones de promoción que el Patronato ha llevado a cabo en ferias, fan trips, press trips, workshops o presentaciones. Presencia en 19 mercados internacionales de Europa, Estados Unidos y Sudeste Asiático. Participación en 25 ferias nacionales e internacionales. Las 325 subvenciones concedidas a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia en el año 2023. O las 14 campañas de comunicación desarrolladas. Y haciendo todo ello hemos conseguido que el ADA cierre congresos internacionales hasta 2025. Que el aeropuerto Alicante Elche Miguel Hernández haya cerrado 2023 con casi 16 millones de pasajeros. Que la exposición de los guerreros de Xi'an supere los 300.000 visitantes. Que la provincia de Alicante sume dos nuevas estrellas Michelin. Que nuestra provincia sea año tras año un destino preferente no sólo para visitar, sino para trabajar y vivir en él. Que nuestro aeropuerto inaugure 18 nuevas rutas internacionales a destinos de todo el mundo. O que el puerto reciba 84 cruceros y más de 192.000 visitantes. Y este 2024 prometemos seguir haciéndolo, porque lo que más nos gusta de hacer de todo es que tú también puedas hacerlo. O no, porque mientras disfrutes de lo que hagas, el resto da igual. Y eso es lo que más importa. Gracias. 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 Gracias.